Saludos a todos los amigos que nos ven, visitan de diferentes partes, aquí al bañerio de Llano Grande. Nosotros somos Grupo Lenca Musical, pues en nuestra primera presentación en vivo con lo que viene siendo nuestra nueva adquisición, ponemos a disposición de todo público en general para el evento que usted quiera organizar o realizar, para que se escuche por todo lo alto, su cumpleaños, su fiesta, lo que usted quiera, pues su evento en el campo deportivo, estamos a la orden, solo visítenos en nuestra página de Facebook o YouTube, pues allí lo encuentra como Lenca Musical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!